La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador levantará un censo con el fin de conocer las necesidades de las familias mexicanas en cuanto a programas sociales. La idea es que delegados designados por AMLO levanten un censo del número de personas mayores, niños y cada uno de los mexicanos con becas para que crucen esos datos con los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social, indicó Olga Sánchez tras reunirse con el presidente electo. Puedes leer, ¿Qué sucederá en México mientras AMLO toma la presidencia? Asimismo indicó que un decreto establecido por Benito Juárez impide reducir los salarios de los ministros magistrados del Poder Judicial de la Federación, quienes están dispuestos a sumarse al plan de austeridad del presidente electo López Obrador. Desde la Constitución de 1857 en nuestro país los sueldos y salarios están garantizados para no ser disminuidos, aseguró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, SEGOV. Política AMLO sostiene reunión privada con próximos coordinadores estatales aún cuando haya autonomía e independencia del Poder Judicial y ya decidieron sumarse al plan de austeridad planteado por el presidente electo, dijo la ex-ministra, quien sostuvo una reunión con 32 delegados estatales y más de 264 delegados regionales encargados de hacer un censo para conocer a detalle el número de mexicanos que viven en pobreza. Entérate, transición apegada a instituciones demuestra madurez democrática, Peña Nieto mientras que Zoe Robledo, subsecretario de gobierno de la SEGOV, sostuvo que los programas sociales de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no han combatido la pobreza. El futuro subsecretario SEGOV también indicó se aplicará un censo para saber cómo apoyar a las familias mexicanas.